...poder disponer de sus compromisos, ojalá en relación al humedal, en relación a la basura de los ríos de San José. Bueno, yo creo que hemos estado acá los candidatos, los nueve candidatos en este debate medioambiental. Es un compromiso poder trabajar en pos, de mantener el humedal, de resaltar sus características propias y únicas y poder mantenerlo y preservarlo para las futuras generaciones en cuanto al trabajo que se tiene que realizar en el lecho del río San José. Según la pregunta que me correspondió responder, claro, una la educación, otra la fiscalización y que los proyectos de urbanismo consideren barreras también que impidan la eliminación de estos desechos en el río. Sin embargo, también hay, desde el punto de vista municipal, hay que fortalecer la unidad de medioambiente, hay que especializarla en diferentes temas y la política medioambiental tiene que ser incluida en todo el trabajo medioambiental. Si queremos desarrollar una ciudad turística, hay que mantener nuestras bellezas naturales y ese patrimonio ecológico se tiene que sustentar a través del tiempo y para las futuras generaciones. Hay trabajos específicos como las esterilizaciones que se deben realizar a través de la veterinaria móvil que próximamente se va a adquirir y un compromiso también con el cementerio de mascotas que está incluido dentro de los proyectos de cementerios nuevos que vienen para la ciudad. Bueno, y comprometer a través de la municipalidad que todas las gestiones que traten de mandar, que traten de, o vayan en contra del medioambiente, la municipalidad debe oponerse a través de todos los mecanismos, ya sean jurídicos y técnicos, porque es la única forma de preservar nuestro patrícula. Gracias.